Vamos a matarlos, estos pendejos A estos güey le peguen un be- A su Pathfinder, a su Grey, no sé que traía güey A su Loba, creo que era Loba Se le veía el copete güey ¿Cómo busco a tu amigo? ¿A qué amigo? ¿Al Zorlac? ¿Al Cookie? ¿Al Zorlac así güey? ¿Él es Zorlac? Zor-rac, yo lo digo al revés, digo Zor-rac Por alguna razón güey Güey, pues cuando yo jugaba con Control El Tush, cada semana yo me peleaba Con el Tush güey, o sea bueno, él se peleaba conmigo No yo con él güey, puedes poner aquí Aquí sí güey, y cruzamos güey Tienes que ponerle muy vertical, pero tienes que ponerle Acá muy vertical para como que salir volando Y les quedemos aquí güey Sí güey, pero no Sí, sí, sí podemos brincar, sí podemos brincar, sí llegan, sí podemos brincar güey, te lo juro Ah no, no llegó güey No vayas, no vayas a Zorlac Pues mejor volamos con Zorlac güey, ¿no? No mames, sí pasé güey Usa tu gancho, usa tu gancho No, no, ya pasé, ya pasé, ya pasé, ya pasé Ya pasé, ya pasé, ya pasé, ya pasé Pues yo por eso quería brincar güey Derecha también Ahí adentro cheto, tienes gente Sí, yo sé, yo sé, ya los vi, ya los vi Estoy viendo ya la puerta güey, acá Tira, tira el bloc contra ella de frente, eh Los que están arriba, nosotros les maté uno Y ahí yo empeoré hacia derecha No mueras, no mueras, ¿qué te pega? Eh, vamos hacia Zorlac, vamos hacia Zorlac Allá, allá les maté, les maté una, una, un... Aquí, 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 aquí Oh, tiro, 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 tiro No lo veo Muerto, 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 muerto Tira conmigo el Bloodhound Sí, conmigo, 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 conmigo los dos Atrás de nosotros, Kuki, atrás de nosotros Hay que salir de aquí a la verga, amiguitos, eh Sí, baquea, cheto El Bloodhound está craquedísimo, güey Es una pelea, güey, que nos van a agarrar a un globo Y nos van a agarrar a la derecha, güey Ya me hacéis, pero no tengo gancho, güey Estás muerto, ¿verdad, brigo? No, te estoy cubriendo este güey, está... ¡Una, güey! Te quedo 10 de vida, güey ¿Quién? ¿Dónde está, dónde está, dónde está? Está por aquí, no, no, no Cobranme gama de ese güey Ya lo mataron, ya lo mataron, güey No, 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 aquí, güey Hay un upte, güey Mira, mira, mira Por la puerta de nosotros o man El Oct值 se va Se va a caer, que no tengo balas ya detalle Ya se está yendo, güey Puedes reír, puedes reír, puedes reír, reír, reír No, 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 estoy bien, estoy bien Esta aquí arriba, el güey, casi lo rompo Estoy bien, estoy bien Aquí creo que nada más queda uno, amigos Venga, siganme, 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 siganme Si aquí queda solamente uno, creo, güey Aquí conmigo Crackeado dos a fuera, güey Dos a fuera, crackeado dos No, yo tengo unos aquí Aguaché todo en tu espalda Ay, no, ay, no Me tengo que curar, eh Dos a fuera, dos a fuera, dos a fuera, dos a fuera, dos a fuera Te ha puesto a puerta, te ha puesto a puerta, te ha puesto a puerta, te ha puesto a puerta Aquí no hay puerta, güey, no, no Hay unos que salirnos de aquí, güey Te ha puesto un pinche yo para que salgan rebotando la verga, güey Yo voy a salir, voy a salir, eh Me tengo que gilear, güey No, 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 sale, 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 y te gileas acá adentro Dale, güey, yo lo craqueé, güey, yo lo craqueé Sí, se quedó, güey Por ahí tan morado Rompé el de allá, rompé el de allá, eh Lo tiraste, lo tiraste, lo tiraste Es el mismo equipo, gara peles, gara peles, gara peles Me va a caer arriba este güey, cheto Yo también Ya tengo a alguien aquí, güey, creo ¿Rota? ¿Está great? La brista un tiro, güey Está una bala, acá, en la caja, en la caja En la caja, en la caja, en la caja, con aquí, en la caja, con aquí, tú la ves Buena, buena, buena No tengo, no tengo nada de healings, güey Toma No, 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 voy así, voy así para matar al... La briga Dale Podemos rematar al... Es Bangalore, ¿no? Sí, pero no Es que voy a ser motilín ¿Está yendo por acá? ¿Deme balas de energía? 40, 40 Ahorita, 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 ahorita más, ahorita más S, punto Esta casi... Si, si, te traigo el arcshaft Dime que... Sí, rotos dos Sin dorado y sin morado, güey ¿ vean dorado? Ah, a ver... Buenas, Cheto. Estoy bien dorado. ¿Crees gente? Sí, yo voy a trotir con blood. Agua, salve, salve. Ay, no, me muero. A lo mejor vienen, eh. Ahora sí tengo ulti, wey. Necesito que me vean. Necesito que me vean. Necesito que me vean. No sé quién anda. Está casi crack en el flotón. No sé dónde están. No los veo. Vengo conmigo, vengo conmigo. Creo que van de regreso, eh. Aguanta, aguanta, me estoy curando, eh. Se fueron de regreso, ¿no? Volamos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero hay un equipo que ha venido entrando aquí. Los podamos holdear, wey. Mira, mira, mira. Van a entrar por aquí, wey. Es para estos weys, creo que... Ya entraron, ya entraron, ya entraron. Se regresaron, se regresaron. Podemos agarrar la camioneta. La camioneta en verguisa y los somos popó, wey. ¿Cuál clorota? Ahí. Ahí es de aquí. No te conoces, wey. Casi roto el otro. Aguanté todo. Le dejé, le quitaste tanta flecha a esta morna. Me tengo que tirar a Fenix, eh. Buena, Kuki. Mira más gente, wey. Tírate, gachos. ¿Y vosotros puedes? Wow, wow, wow. ¿Los tiras abajo de ti? ¿Dónde están? Sí, abajo derecha. Se tiraron ulti a la verga de... ¡No, Carlos! Güey, tú también te traigaste mis balas, güey. Buena, güey. ¡Rota, Great! ¡Rota, Great! ¡Comido, comido, comido! ¡No puedo, no puedo, no puedo, no puedo! Está el... Este güey enfrente de mí. ¿Qué te ayuda? El bless no han roto, güey. ¿Una bala? Ya, ya, muerto, muerto, muerto. Great, 40 morados. Le estoy esperando el otro 100.000. ¡Wow! Me van a matar, me van a matar el otro equipo. Sí, 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 sí. Ya, ya, ya. Voy a hacer el sub con el blood. ¿El blood con lo mataron? Sí, está arriba. Esa Great es una bala, güey. Ya, lo ha matado el otro tiempo. Necesito heals, güey. ¿Ya hay ahí o no? Eh, jump pad, amigos. Vamos hacia acá, güey. A ver qué hay. Aquí. Una, dos y tres. He hecho piso, güey. Muerta. Me pusieron. ¿Le pusieron? Izquierda. ¿Zfalp? Sube. Aguas, cheto. Aguas, aguas, aguas. Estoy bien. Comigo, comigo, conmigo. ¿Abajo? Estoy bien, estoy bien. Si, era un, era un... Me tengo que curar. Dale, güey. No se me hace, güey. Está ahí Spitfire aquí, güey. Mira por dos. Va, 140 rota, güey. Arriba. Acá. Yo igual intento sacarle ángulo a esa perra, güey. Le subo, le subo, le subo. No, no, espera, 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 se va a ir creo, eh. Otro poco de acá. El otro tiempo lo está esperando de acá. Aguanta, 80%. Tú subes con Grapplecook y yo lo subo con Jumppad. Espérame, espérame, dame dos segundos. Se va a caer. 91, 92, 93, 94, 95. Creo que está abajo ya. Ya ya voy cuqui, eh. Una, dos, y tres. Vale conmigo, chapito. Hay otro team, hay otro team desde la parte de derecha. No, 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 no. Lo mató el otro equipo, lo mató el otro equipo ese, güey. La Valkyrie se subió. Sale el techo. Brattle, güey, el otro team. Necesito el... Necesito el... La Valkyrie, la Valkyrie. Lo mató el otro team solo, eh. Está acá. La Valkyrie se murió, ¿no? No. No, no, no. No, no golpeo. Ah, está... no. Qué es? Están tranquilos lobes ya en platino. Sí, pero si los diamantes se sienten un riatazo de cambio.